amigos de la página mi san jose mi abatán estamos aquí en santa manía iscatlán oaxaca vemos el enorme toro como decimos en san jose el toro de ahí está ya en procesión con la gente de huizquiluca ¡Viva el Estado de México! 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 ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Es que están grabando! ¡Es que deseen! ¡No nos pueden pasar! ¡Que viva el señor del pacal! ¡Que viva el pacal médico! ¡Ah! Yo estoy atrás de la biblioteca atrás de la biblioteca nos dieron un lugarcito ahí atrás de la biblioteca ¡Ah! Esa es la biblioteca de un callejóncito ahí estamos me buscas como Jorge Ruiz ¿Y si lo vas a publicar? Lo voy a publicar llegando ahí lo voy a subir en Youtube y en Facebook ¿Cómo lo vas a hacer? Mi San José o mi Aguazán Mi San José y Aguazán Dale profe, igualmente profe Me gustó más este año así es la gente que está viendo la transmisión ya llegaron a su destino los toritos pirotécnicos en esta parte se van a estar alojando los toritos pirotécnicos Miren, vamos a ver cuántos toritos pirotécnicos hay vamos a pasar ahí están viendo todos los toritos pirotécnicos aquí en la feria de señor de las tres caídas en Santa María, Icatán, Oaxaca Junior, Pirotecnia, Junior ¿A qué hora van a empezar los juegos pirotécnicos amigo? ¿A qué hora van a empezar los juegos pirotécnicos? ¿Ya? ¿Ya empezamos con los toritos? Sí, los toritos ¡Ah, es puro torito ahorita! Mañana, mañana el castillo ¡Perfecto! Ya están preparando recordamos que hoy miércoles 6 de marzo van a empezar la quema de los toritos pirotécnicos va a quemar media Battle